Por una alimentación Mastiquemos de 30 a 50 veces Cuando comamos higos, cuando comamos nueces Mastiquen en el frigo, masiquen en el arroz Hasta que les te acas todo el almidón Tomamos cereales, comamos cereales Tomamos alimentos naturales Tomamos cereales, comamos cereales Tomemos alimentos naturales Cucharas de madera y cazuelas de barro Que sean naturales, también nuestros cacharros Hay que comer tranquilos y despacio Y al que no le guste, que le eche más gomasio Tomamos cereales, comamos cereales Tomemos alimentos naturales Comamos cereales, comamos cereales Tomemos alimentos naturales Eliminemos carnes de todos nuestros platos Comamos cereales, son ricos en hidratos Hay que lograr que del mar y en la montaña Nunca más se coman bocadillos de entraña Tomamos cereales, comamos cereales Tomamos cereales, comamos alimentos naturales Comamos cereales, comamos cereales Tomemos alimentos naturales Comamos cereales, comamos cereales Tomamos cereales, comamos cereales Naturales, comamos frío, comamos caliente, comemos alimentos naturales, comamos frío, comamos caliente, comemos alimentos naturales. Tomamos alimentos naturales, comemos alimentos naturales, comamos frío, comamos caliente, comemos alimentos naturales.